La difusión eréctil es la incapacidad de un hombre para lograr o mantener una erección lo suficientemente firme. Es un problema común que puede afectar a hombres de todas las edades, aunque se vuelve más prevalente con el avance de la edad. Hay varias causas subyacentes de la difusión eréctil que pueden clasificarse en factores físicos, psicológicos y relacionados con el estilo de vida. A continuación vamos a explicar las causas, la prevalencia y el tratamiento de este problema a propósito de la llegada de un nuevo medicamento a Chile. En el doctor en casa estamos hoy día junto al doctor Sergio Moreno. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros, estimado doctor. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí en el doctor en casa. Quiero contarle a las personas que están viendo hoy día el programa que el doctor Moreno es urológo, hoy día nos acompaña para hablar de un tema que está básicamente dedicado a los hombres, pero es importante obviamente que toda mujer y todo el público conozca este tema que yo tengo muy importante hablar de la difusión eréctil. Entender un poquito las causas que están detrás, definirla primero obviamente Sergio y entender un poquito las causas que están detrás de esto, ¿no? Bueno efectivamente esto está evidentemente raicado en los hombres, pero ojo hoy en día la cantidad de mujeres preocupadas por el tema es muchísima. Hay muchos pacientes que vienen porque la mujer lo echa de la mano y curiosamente muchos de los pacientes derivados para mí son de los ginecólogos que se dedican a ver mujeres. Así que sí, así que un dato es interesante, así que efectivamente un problema nuestro los hombres, pero hay una gran preocupación de las mujeres por esto, así que es muy interesante. Ahora, yendo un poco a tu pregunta, las causas habitualmente uno agrupa las causas de difusión eréctil en dos grandes grupos. Uno son las causas psicológicas y otras son las causas orgánicas. Antiguamente se le atribuía a las causas psicológicas como el gran porcentaje de causas. O sea, les decía que el 80% de las causas eran psicológicas y solamente un 20% orgánicas. Pero la verdad que básicamente eso tenía que ver mucho con nuestra ignorancia, porque no sabíamos diagnosticar, porque no teníamos elementos técnicos, tecnológicos suficientes para ser diagnósticos. Hoy en día se revirtió eso y se sabe que más o menos un 80% de las causas son orgánicas y un 20% psicológicas y muchas veces están juntas. O sea, no es nada raro que un paciente que tenga una disfunción eréctil, obviamente termine afectando un poco la parte psicológica. Ahora, dentro de la parte psicológica, tiende a verse con más frecuencia como causa a pacientes jóvenes, en pacientes que están sometidos a mucho estrés, que hoy en día lo vemos mucho. Por ejemplo, pasó que para el estallido social y para la pandemia hubo un aumento brutal en la consulta por disfunción eréctil y deseo sexual bajo. Fue brutal. Y eso ha atribuido principalmente cuando uno veía las flechas, cuando partió el problema, era relacionado con el estallido social o con la pandemia. Y si después nos vamos a las causas orgánicas, obviamente están relacionados con el envejecimiento, con la edad, y ahí tiene que ver muchos, hay muchas causas dentro de ellas, están las enfermedades crónicas, están la diabetes, la hipertensión, muchos de los medicamentos que se usan para tratar estas enfermedades, por ejemplo, los mismos antihipertensivos. También tenemos algunos trastornos, algunas cirugías pélgicas que pueden producir daño a los nervios de la dirección, trastornos hormonales, como por ejemplo el hipogonadismo. Todos sabemos que la testosterona va bajando con los años y eso también puede producir problemas. Algunas drogas recreacionales también pueden producir esto. Hay algunos trastornos estructurales del pene que también pueden producir disfunción eréctil, como el peironí, que es esta curvatura que se produce en el pene y que realmente puede impedir una buena relación sexual. Causas neurológicas, por ejemplo, pacientes con Parkinson, con pacientes con enfermedad de Alzheimer, también pueden producir este cuadro clínico. Están las causas arteriales y venosas. Están tanto las arterias como las venas del pene pueden fallar y finalmente terminar produciendo una disfunción eréctil. Correcto. ¿Qué relación hay entre, tú algo lo mencionaste ahí, entre varias patologías de enfermedades, entre la presentación de este problema y la salud cardiovascular? ¿Es anticipatorio el que una persona, que un hombre pueda empezar a manifestar esto con la salud cardiovascular? Es una muy buena pregunta. Básicamente, cuando se produce un fenómeno de disfunción eréctil de tipo orgánico, estamos hablando del paciente sobre 50 años, diabético, hipertenso, que muchas veces tiene un punto de obesidad, síndrome metabólico, todo este contexto, este paciente finalmente empieza a desarrollar un daño endotelial, que es lo mismo que produce el cigarro, por eso mucho o prácticamente los factores de riesgo de disfunción eréctil, no hablando ya de las causas como tal, pero los factores de riesgo de disfunción eréctil son idénticos a los factores de riesgo cardiovascular. Y finalmente lo que pasa es que se va produciendo una disfunción endotelial. Básicamente, para tratar de explicar lo mejor posible, los vasos sanguíneos están revertidos en forma interior por un endotelio y finalmente no es una estructura inerte, sino que es una célula. Y esa célula libera óxido nítrico y ese óxido nítrico viaja a los músculos que están por fuera de las células y este óxido nítrico hace que las arterias se puedan abrir y entre sangre el pene. Cuando se produce una disfunción endotelial, lo que pasa finalmente es que disminuye el óxido nítrico y las arterias no se pueden abrir para que entre más sangre al pene. Y ese es el fenómeno idéntico, idéntico, idéntico que se produce en el corazón y que produce finalmente mucho dolor de infarto. De hecho, se sabe cuando un hombre tiene un evento, cuando tiene una disfunción eréctil, puede predecir el comienzo de un problema coronario entre 3 a 6 años. O sea, se antepone 3 a 6 años. Así que muchas veces cuando nosotros vemos pacientes de esas características, lo mandamos al cardiólogo porque la chance de que efectivamente tenga un té de esfuerzo alterado ahora o en el futuro es altísimo. Correcto. Cuando hablamos de las causas, obviamente pensando ahora en cómo se maneja esto del punto de vista médico, claramente una de las cosas es empezar a mirar esas causas, los medicamentos que están asociados, las patologías que están asociadas y ir a revertir esas condiciones o manejarlas de la mejor forma posible. ¿Cómo se enfoca este tratamiento, doctor Moreno? Sí. Bueno, el tratamiento habitualmente tratamos de hacerlo lo más escalonado posible. O sea, ¿qué significa partiendo de las cosas más sencillas, las más complejas? Obviamente, de las primeras recomendaciones que nosotros hacemos es que el paciente ojalá, claro, si es diabético y se pertenece, que se cuide bien su diabetes. Si no hace ejercicio, que haga ejercicio. Ahora, obviamente, todas esas medidas son medidas que son, entre comillas, un poquito, son medidas que son importantes, pero son medidas que no son inmediatas. Entonces, muchas veces el paciente trata de adherir a ellas, pero al no producir un resultado inmediato, a veces el paciente no las considera mucho, pero nosotros siempre insistimos en tratar de hacer. O sea, un paciente, por ejemplo, diabético que no se está cuidando, obviamente hay que mandarlo nuevamente al diabetólogo para que lo estabilice, para que esté bien. Ahora, después de eso tenemos los tratamientos de primera línea. Los tratamientos de primera línea, habitualmente, son tratamientos que son pastillas, son tratamientos orales. Hoy en día tenemos una muy buena variedad aquí en Chile, son tratamientos extremadamente seguros. Existe un mito con respecto a que los tratamientos como el Viagra, el que más conoció el Ciderafil, pero existen otras moléculas como el Tadalafilo y el Abanafil, que es una molécula nueva que llegó a Chile recientemente, que pueden tener problemas, que pueden generar problemas cardíacos, coronarios, y la verdad es que son medicamentos muy seguros. Si las pastillas no funcionan, el tratamiento clásico es seguir a un tratamiento de segunda línea. Ese tratamiento de segunda línea son aparatos de vacío, que se pueden usar para generar inyecciones pasivas en el pene o inyecciones que se colocan en el pene, que siempre cuando yo les comento esto, los pacientes ponen los ojos como plato y con toda razón. Pero la verdad es que las inyecciones en el pene son en general también bastante seguras, duelen prácticamente nada. Yo siempre les digo es menos doloroso, no menos doloroso, es muchísimo menos doloroso que el dentista. Y finalmente tenemos tratamientos de tercera línea, que cuando ya nada funciona, uno puede llegar a una cirugía de prótesis de pene, que también en Chile hay varios especialistas que nos dedicamos a esto y que se colocan y son bastante seguras, andan bastante bien. Y también tener presente que existen algunos tratamientos algo experimentales, ya aprobados por la Comunidad Europea, por ejemplo, las ondas de choque, que es un tratamiento que está situado más o menos entre el tratamiento oral y el tratamiento de segunda línea, donde se aplica una onda de choque en el pene que pueden permitir salir nuevos vasos sanguíneos y esto mejora la dirección y está indicado en pacientes muy puntuales. Correcto. Interesante entonces hoy día poder conocer más este tema, las invitaciones a las personas que están enfrentando estos problemas, no callarlos, no guardarlos, buscar un especialista, en este caso un urólogo, ¿no es cierto?, urólogo, sexólogo, también hay, es importante esta combinación, ¿no es cierto?, también Sergio, que el urólogo también entienda un poquito de esta área, ¿no? Sí, más que sexólogo, habitualmente el término que uno utiliza habitualmente es andrólogo. Los andrólogos son personas que nos dedicamos un poquito más al tema de la salud sexual femenina, o sea, perdón, masculina, también nos dedican, algunos se dedican también un poco al área de la infertilidad, pero el concepto básicamente es como andrólogo. Exactamente. Y claro, efectivamente, cuando nosotros revisábamos la estadística del año 2004, por ahí, veíamos que más o menos cuando un paciente tenía un problema de funciones de éctil, más o menos consultaba un 10% de los pacientes, 15% de los pacientes, y ahora, de ese porcentaje, solamente un 5% finalmente terminaba con algún tipo de tratamiento, o sea, era una consulta extremadamente baja, y los pacientes que efectivamente finalmente tenían un tratamiento era muy bajo, sin embargo, eso se revertió completamente, un poco como partimos hoy día la conversación, o sea, por ejemplo, las mismas mujeres, ¿no es cierto?, tienen un rol muy importante hoy en día, ¿no es cierto?, en el tema de la salud sexual de su pareja, y también los hombres se atreven más a consultar, esto es un tema que, sí, es un tema que es un poco tabú, pero yo creo que hoy en día, cuando este tema es bien tratado, cuando uno ve, bueno, como este ejemplo, ¿no es cierto?, esta conversación que estamos teniendo ahora en tu programa, cuando el tema es bien tratado, en forma seria, de buena manera, hay especialistas que se dedican a esto, yo creo que los hombres también sienten más confianza, ¿no es cierto?, en la conversación. Y además que tenemos tratamiento bastante efectivo y seguro, entonces, claro, cuando un problema no tiene una buena solución, bueno, uno dice, ¿para qué consultar?, pero la verdad que hoy día tenemos tratamientos muy buenos, y acá en Chile hay andrólogos que se dedican a esto, que lo hacen muy bien, entonces yo creo que, sí, es una invitación a que los hombres consulten, porque lo más probable es que lo ayudemos, yo siempre digo a los pacientes, cuando llegan muy acongojados, llegan muy angustiados por este problema, yo digo, ¿esto a la buena o a la mala se puede arreglar? Se arregla. Se arregla. Obviamente hay que partir primero a la mala, pero se puede arreglar de cualquier manera, así que, en general, que tengan confianza en que consulten. Muchas gracias, doctor Sergio Moreno, por estar hoy día con nosotros en el programa, un abrazo grande y esperamos tenerlo en un nuevo episodio, que tengas una excelente jornada, muchas gracias. Todo lo contrario, un gusto y cuando quieran, un abrazo. Un abrazo. Es importante destacar que la disfunción eréctil puede ser causada por una combinación de factores y que cada caso es único. Si un hombre experimenta problemas recurrentes de erección, es fundamental buscar la orientación de un profesional de la salud, ya que existen tratamientos efectivos disponibles para abordar este problema y mejorar la calidad de vida de la persona. En Chile ya existen tres opciones orales que están orientadas a la resolución de la disfunción eréctil, el sildenafil, el tadalafil y el abanafilo. Si desean volver a ver este capítulo, lo puede hacer en nuestra página web mundodec.com. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!